Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy estamos aquí en Metro 2033 Y bueno eso va, seguimos por donde nos lo dejamos en el último capítulo Eh, y bueno Estoy aquí con un poco de tensión por esto mismo porque hay Bueno, eh, mientras que empezamos me han venido unos cuantos perros ya, así que Vamos a tener que tener cuidado Vale, lo puso, lo puso, ahora ¿Vale? ¿Muerto? Sí Perfecto, eh Vale, pues yo creo que otro más Tío, en serio, pero ¿Cuántos vienen? Creo que infinito, eh Hasta que me vaya de aquí, vale, pues Vámonos, si os acordáis Lo dejamos por aquí, por la zona esta del fuego Vale, vale, vienen, 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 vienen Eh, vamos a subir por aquí, por ejemplo Cuidado, cuidado, cuidado Uf, no sé que era eso Vale, no sé que son estas barras, si son trampas o no No, no Vale, aquí de tal manera Creo que no hay nada Vale, vale, vamos Perfecto Eh Tío, pero ¿Por qué vienen tantos ahora? A ver por qué vienen Vale, he visto ¡Hostia! Tío, no mueren encima Vale, ahora Menos mal Bueno, vámonos Ahí viene otro Me cago en ti Vale, si vienen por ahí Yo creo que es infinito, eh Hasta que me vaya A ver si van viniendo Yo voy Joder, tú tampoco es por aquí Bueno, aquí por lo menos hay munición La verdad es que no sé por dónde es A ver si Venga, a ver Si viene Ahí viene Venga Asómate a la próxima Vamos Asómate No, miren Vale, seguimos Para adelante Hay que tener En cuenta que Hay besitos de esto Espera un momento Me voy a poner La máscara Ahí estamos Vale, por ahí Por donde van viniendo Y por ahí también Sí, sí, sí Por lo visto es infinito Y ahora por aquí Por donde pasamos ¡Ey! ¡Hostia! Me asustó No lo había visto Vale, voy por aquí No, eh Es que no Es un sitio en concreto Y no sé cuál es Muerte ya, hombre Viso Viso Joder, tío Pero es que no Son infinitos Vale, no sé si es por aquí Por el fuego Voy a pasar A ver si no me quedo un uso Bien ¡Hostia! Aquí, aquí hay más Aquí hay más Vale, yo creo que Es más que nada O sea que Bueno, es que uso Una niña a llorar Tío, eso no me gusta No me gusta Porque da mucho miedo Y encima Aquí hay una muñeca No me jodas Hay una muñeca aquí Una muñeca Que es un ¡Hostia! Está llorando una niña Por favor No me No suena como un fantasma ¿No? Ah, va Es un niño Ah, que es un niño Es verdad Que cree que era yo Que sé de esto Que salen como sombra Dijiste que me llevarías Con mamá Me lo prometiste Lárgate Déjame en paz Mamá me dijo Que no hablara Con desconocidos Por favor, tío ¿Te has hecho daño? Dime algo No va a despertarse Creo que está muerto Está muerto, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a casa? ¿Me llevarás hasta allí? No te conozco Pero si no voy contigo Supongo que Me comerán los monstruos ¿Tienes una pistola? Vale Entonces Supongo que iré contigo ¿Tú puedes dispararles A los monstruos? ¿No? Vale Me llamo Shasha Tú dispara Y yo vigilaré A tu alrededor Vale Pues Acabamos de encontrar Un niño Que ha perdido A tu tío Había venido A visitar a mi tío Me estaba llevando a casa Cuando llegaron Los monstruos ¿Qué está el niño En lo harto ¿O qué? Lo que sí es que se mueve Bueno Que yo no parezco Igual de fuerte Que su tío Lo que sí es que Se ve la Tengo la sensibilidad Como más lenta Más lenta Porque Está el niño En lo harto Creo ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí vale, vale Bueno Vamos a ir rápido Que va, que va No puedo ir rápido Voy a ir a espaldar Niño Niño ¿Dónde está? Ha dicho que Vaya a vigilar Vale, vamos Vale, vamos Vamos Venga, perro Sal Sal Y yo también Vale, seguimos Para adelante Voy a poner la linterna Ahí estamos Voy a ir por detrás Pues hemos muerto El niño Y el adulto Vale, había una trampa Tío Vale, vamos Había una trampa No me he dado ni cuenta Vale, vamos a ir rápido A ver si puedo coger Bueno, no he podido coger la munición Vale, vamos a ir rápido Así no nos pegan tanto Vamos, vamos, vamos Lo veo Eh, pero le estoy dando Vale, vamos Por aquí A ver A ver si me voy a dar cuenta ¿Vale? De la trampa A ver dónde está A ver si la veo Ahí La he visto La he visto Ahí Lo corto Perfecto Viene el perro por detrás No Seguimos Niño, me tiene que avisar De la trampa, eh Sal, sal Vale, no hay trampas No me permiten tocarla Pero hay munición En esa taquilla ¿Dónde? Ahí En esa Vale, gracias Qué grande el niño, ¿no? A ver, un momento Vale, bueno, mira Le he puesto un poco más De sensibilidad Al ratón Pero qué va, qué va Es más raro Yo también tengo una pistola Está en un sitio seguro Hasta que sea mayor Y pueda usarla Pero puedes cogerla prestada Cuando la tuya se estropee Mira, mira En las sombras Se ve el niño Engañado en la espalda Qué guapo A ver Eh, por aquí He visto ya perros Uh, uuuh, uuuh, uuuh Vale, espera un momento Voy a bajar la sensibilidad otra vez Porque si no Esto es una locura Le he subido la sensibilidad Porque al estar el niño montado Pues va más Bastante más lento Mierda, por detrás Vale, uno menos Seguimos Esto es más que nada Ir rápido Para que no aparezcan Los besos Eh, esto tiene munición Es justo gente por aquí, ¿eh? A lo mejor son los padres No creo, pero bueno Eh, cuidado Hay un agujero Vale, esto es que hay un Viso por aquí Hay que estar más pendiente A las trampas, ¿eh? Nadie debería tirar Granadas ahí dentro Mamá me dijo Que el tejado está mal Y que podría caerse Vale, cogemos más Por detrás, por detrás Mira Que te he visto Y por aquí Tío ¿Pero cuántos son? No sé Vale, es por aquí Es por aquí Lo que no es que ir rápido Por la Por las trampas, ¿eh? Vale, lo veo Lo escucho Tío, pero es que Es un músico Y no puedo apuntar bien Con el niño Vale, voy a Limpiar la Ahí estamos Vienen Lo escucho Lo escucho Pero no veo nada Vale, debo Vamos en rápido Mientras que no pisamos Ninguna trampa Por aquí no es Es por aquí Vale, aquí hay una trampa Es una trampa Ahí Perfecto Lo único que no me gusta Tío Es que mi personaje No, aquí hay otro Bueno, bueno El niño ya está empezando A saber donde hay trampas ¿Eh? Vale, por ahí abajo O por allí Vamos a bajar primero Uf, no, que va, que va No tiene pinta de que podamos ir Vale, no hay trampas Esto era para ir por aquí Oh, ¿eso qué es? Más balas de escopeta ¿De verdad que nos vamos ¿De verdad que nos vamos De la estación? Mola Nunca he estado En los túneles Mamá dice que es un sitio Que da miedo Y que los niños Desaparecen allí Mamá dice que si los niños Se van por los túneles Los mutantes los cogen Y les comen el cerebro Y que entonces Se convierten en mutantes Y se van a perseguir A otros niños ¿Es verdad? Vaya Puede ser, pues ¿Qué es eso de allá arriba? Espera Mi tío me enseñó Una foto una vez El cielo Claro, es que el niño Ha nacido en el metro Es que como el niño Ha nacido en el Hostia, me caigo En el metro En los túneles Bueno, en la estación Mejor dicho No, en los túneles Eh Pues la primera vez que lo veo Hombre, hasta el cielo No creo Pero arriba La superficie Sí Espera No quiero subir tan arriba No me sueltes Que no, que no Tampoco te sueltes tú Vale ¿Está abajo? Allí, allí, allí Es la madre, es la madre Mi pequeño está ahí fuera de eso Voy, 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 voy Es aquí Gracias, tío ¿Sabes cuánto significa Para nosotros ese chaval? Su padre era muy importante Para nosotros Y si su hijo muriera ¿Cómo has llegado? El tío está muerto, mamá Pero este señor Me ha traído sobre sus hombros Le ayudé a disparar a los monstruos Mamá, he visto el cielo ¿La madre no habla o qué? Ah, vale Me tenía que acercar Vale, para que me hable Pobre, seriosa Gracias por salvar a mi hijo Nunca podré compensarte Pero toma estos cartuchos Al menos es algo Vale, muchas gracias Eh, cógelo, ¿no? Ahí, coge munición Vale, por fin conocemos a más gente En serio, ya Esto, vamos conociendo a gente Y van muriendo Vamos conociendo a los que somos gafes Todos los que conocemos van muriendo Me imagino que Spano está siempre Acompañado Pero bueno, podría decir Pues me quedo aquí Este es mi fin del viaje No, no, todos mueren por ahora ¿Hola? Ahora Mira, aquí hay más niños Mírate con el gorro Vale Muchas gracias Voy a hacer un momento Eso vale, es una cosa Preferencia Sonido Y voy a subirle Es que Lo malo de este juego Es que no se le puede subir El sonido A A las voces solo O no se le puede subir El sonido a las voces Pues nada Vamos a ver si no Yo qué sé Si se escucha bien Vale Este me vende Me vende Munición Esto es lo que yo quiero Munición de Munición de Esta, vale De la AK Ahí estamos Vale Y de la Esta también Que es la del francotirador Y esta de la escopeta Vale Pues ya hemos comprado Hola A ver qué viene tú Personalizar Vamos a personalizar la AK A ver si me deja No, no me gusta Estas armas Estos accesorios Estos con silenciador Le voy a poner silenciador A la AK Si Porque hay unas balas Y esto es para Un cargado más ampliado Y mira Láser Perfecto Vale Yo creo que tenemos la AK Ya casi al tope Y vamos a personalizar La escopeta La mira Esa me gusta Esto es para ponerle Silenciador O Cañón ampliado Vamos a poner Cañón ampliado Y vamos a poner Mira láser también Y al francotirador Vamos a darle a personalizar Le ponemos No sé que mira Es esta Por dos Óptica Vale Vamos a dar la óptica Y le vamos a poner Válvula de aire La botella de aire Comprimido Equipada con esta válvula De alta calidad Fabricada Fabricada Antes de la guerra No pierde aire Aun con exceso De precisión Ah vale Pues vamos a ponérsela Y la Y la Ahí está Bien el láser Vale Creo que hemos Hemos comprado Bastante cositas Así que nos podemos ir Gracias Vale Nos van a abrir Y volvemos a salir Bueno a salir Creo que sí ¿No? Volvemos a salir ¿O no? Ni idea Avanzada Y vi de nuevo El sombrío encanto Del Moscú Postapocalíptico Me alertaron En la estación Agujero De que había Un nuevo escuadrón De comandos fascistas En la superficie Pero quiero cumplir La última voluntad Del comandante muerto Y hacer llegar Su mensaje A Moris Vale Vamos Vale No No salimos Bueno salimos De la estación Pero no a la superficie Baja la escalera Ostras Si 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 Salimos a la superficie Mira que guapa Esta zona Es como No se si son enemigos Son enemigos Son enemigos Mierda Me han visto Me han visto Me han visto Que va que va Voy a morir Vamos A ver Por aquí Eh 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 Tío no se ni por donde Me vienen las balas Pero no se ni por donde Me están disparando Ahora vale Vale Uno menos Bien No se ni por donde Me están viniendo Vale Creo que ya Creo No Allí arriba Vale Voy a ponerme Franco Casi tiempo Que no me lo pongo Y a ver si va De ahí arriba Vale no lo veo Tío no muere En serio Ahora No se ni No se si es uno de ahí Arriba El de la luz O que Este es para cambiar De filtro Vale Muerto Eh de verdad Que no se por donde Me viene No 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 me va a ir Ah vale Está ahí arriba Creo Vale Ya ha roto La luz Por fin Tío Pero es que no veo El de la derecha Voy a matar Este primero Vale Ahora donde está El otro No veo Uno por aquí Por la derecha No Pues no se Por lo visto No Vamos a seguir subiendo Vale Por aquí No No se por donde Eh 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 No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Tío Vale Allí 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 Al final Tengo uno Ahí 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 Ya lo he visto Ya lo he visto Venga Asómate Que va No se asoma Vamos 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 Vale Creo que está muerto Ahora Por donde salimos No se por donde se sale Aquí No tengo ni idea Es más Voy a hacer una cosa Voy a quitarme la máscara Vale Y ahora me la pongo Y creo que es una nueva No tío Es la que está rota A ver si se por donde se sale Es por allí otra vez Por aquel túnel No No Ah no Es por esta escalera No Aquí una escalera Pero No Que va No tengo ni idea De verdad Eh A ver Por ahí me está disparando Uno Vale Allí arriba Pero como su Ah por aquí Por aquí Vale vale Lo he visto Lo he visto Es la tubería esta Por aquí Vale Ahora si Joder No me he dado cuenta Vale Y ahora por aquí Y ahora si puedo ir para allá Vale Podemos coger hasta las balas Este tío Me están disparando No se por donde Y me caigo Muy bien Muy bien Troni Muy bien A ver Es que no veo una mierda Con la Con la Con la Con la máscara rota Vale Seguimos Ahora si veo por aquí Ah vale Están ahí arriba Joder Vamos Asumate Ahí Me cago en todo Vale Por mi me ya se han dado cuenta Para que me disparen Pasa Donde están Vale Voy a tener que ir yo En serio Que son más Vamos Asómate Que va tío Nos asoma Son más Y nos asoma Vale Uno menos Voy lento Pero seguro Bien Y creo que ya están Aquí muertos Dos Abajo había Afinado uno No Vale Pues no se que Por donde ir De verdad que Últimamente me estoy perdiendo Un montón De por donde ir No tengo ni idea Cambiar filtro A la T Me imagino que será por aquí Que es por donde veo el camino Por ahí Por ahí Vale No vamos a dispararle Vamos a matar mejor A esta gente Hola Había uno aquí Había aquí uno que estaba disparando No sé dónde está metido Vale Vale Muertos todos Joder Morí 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 Perros Ahí Vale Me he caído sin balas casi Pero bueno Me he cargado unos poco Eso sí Ahora le podemos quitar las balas a ellos Prueba esto No Prueba tú esto Mierda Le he dado la lata En serio Prueba tú esto Vale Voy a intentar coger balas Vale Creo que ha muerto Vamos Ahora Sí ha muerto Ha muerto Ha muerto Vamos a tener cuidado Que no haya trampas por aquí Tío En serio No veo nada Con la máscara rota Por aquí Tiene que haber más gente Creo que los excusos Los excusos Los excusos Por aquí Venga Se maten A ver Que dice Ah Que está aquí detrás No los veo En serio Es que encima Tengo una máscara Medio rota Y no veo nada Ah Vale Están allí Toma Vale 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 Ya decía yo Que no los veía Vale Por lo menos Nos matamos Que seguramente Si luego nos encontramos Con ellos Pues serán menos Están hablando Están subiendo Tío Me encanta eso De que vayan hablando Como diciendo Limpio Limpio O revisando Las habitaciones Vale Creo que por aquí Se puede bajar No Por aquí Vale Creo que me cambio Bien Por fin me he cambiado De máscara Están subiendo Creo que han subido Creo que han subido No No, no Que siguen por aquí Sube por aquí abajo Sube por aquí abajo Creo Ah Mira Por aquí Se puede salir Os juro que Que no sé Por donde es Creo que están aquí Detrás de esta puerta O que Me sale ahí Como una flecha Como que es por ahí Pero no sé Por donde es Por arriba Amigo Por arriba Amigo Por arriba Amigo Por arriba Vamos Vale No me había dado cuenta Ya decía yo Digo Los puso muy cerca Tío Toma Vale Muertos Mira Mira Ya decía yo Veis Esta aquí La puerta cerrada Ya decía yo Que los puso en el otro lado Ah mira Todavía Hay más gente ¿Vale? Vale 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 Tiene que haber gente Por aquí Hola Se puso el perro Subimos Ey mira Está ahí Mierda Me he quedado sin bala No 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 está Vamos 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 Muerte ya Se está quemando ¿Eh? ¿Me lo cargo? Esperen para cambiar el filtro Corre Creo que sí que me lo cargo Como venga Otra vez Vamos Muerte Tío Pero no se muere Y me coge Pero no se muere Me va a matar Estoy muerto Adiós Mundo cruel ¿He muerto? Sí he muerto Vale Vamos a A subir otra vez A ver dónde salgo Vale Salgo aquí Pero por lo menos Ya sé por dónde es Es por aquí Joder Antes no lo sabía Vamos a coger la escopeta Mejor Vamos ¿Me han visto en serio? Vale Morí Pero que no mueren Tío Es que le doy con la escopeta Y no muere Vamos Vamos Date vida Date vida Date vida Vamos Tío Pero no muere ¿Lo veis? Estoy muerto Toma Muere Vale Muerto Corre 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 Cármete De cienstro Vale Recargamos Antes de que vengan Corre Vale Equivamos Toma tiraco En la boca Toma tiraco En la boca Toma tiraco Toma tiraco Que no mueren Cuatro Vale No mueres Oh Vale Vale Se escucha por ahí Vamos a cargar primero a esta gente Y así cogemos las balas Hola Oh Muerto Tío Te estás buqueando hasta la pared ¿Cómo no que no mueres? Vale Por aquí Subimos Seguimos subiendo Creo que no hace falta Que me cargue al Al pájaro este Sino que con que vayamos por aquí Vale Y ahora por aquí Sin que no Sin que explote las trampas Vale Por aquí Ahora aquí Quitamos la trampa No vengas No vamos a poder quitar la trampa ¿verdad? A ver si esta puedo quitarla primero Vale Una Y ahora esta Otra Bien Hay un montón ¿eh? Un montón de trampas Estas dos se han quitado Por aquí no veo ninguna Vale Una nota Seguimos A ver si cambio de máscara ya Vale Por aquí Creo que ahí está la Para subir Pero vamos a mirar primero A ver si por aquí hay algo Vale Vale Pues subimos por aquí Vamos a registrar este ligero Ay mira una máscara Corre 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 Antes de que venga el pájaro Diciendo coja Vámonos Vámonos Por aquí Vale Esto no sé que estoy haciendo ahora Vale Lo conectamos Bueno Por lo menos al final Lo hemos hecho ¿no? Creo que son muy flojitos las voces Tío Debeis demoler los túneles Debeis demoler los túneles Vale Sigue por ahí el El pájaro ese ¿Y ahora por dónde seguimos? Por aquí me imagino ¿no? No No por aquí es por donde ya hemos estado No No tenemos que subir A ver si puedo hacer algo más No Vale ¿Y ahora? Vale Sábales Por aquí No me deja tirarme ¿Vale? Hostia 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 Vale 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 No me deja tirarme A ver ahora Desde ahí hasta ahí No No me deja No me deja Botiquín No me deja Hay como una pared invisible Lo único que tenemos que bajar otra vez Al poner en La radio Me imagino que tendremos que bajar otra vez Pero no me dice aquí ¿por dónde? Por aquí por ejemplo A ver un momento Voy a subir un segundo Y a ver si de aquí me puedo tirar por otro lado Porque a ver Esto no me lleva A la Al norte Esto lo que me lleva es a la Ah por aquí amigo 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 Me cago en todo Me cago sin bala Vale Ahora sí Ahora ya sigue Por aquí creo Bien Vale Ahí hay otro A ver Venga Por aquí no hay trampa No hay trampa Vamos Vale Otro menos Y por allí veo uno No Tú estás inmovilizado Porque estás muerto Vale Y ahora salimos por aquí Que por donde han estado saliendo Toda esta gente Aquí tenemos Otra máscara Vale Hay algo más por aquí Vale No sé cómo se abre esto Me imagino que con una llave Que tiene que estar cerca La cosa es donde está la llave Vale Esto se tiene que abrir De alguna manera Pero no me deja Por aquí tiene que haber una llave No la encuentro De todas maneras Tampoco Lo único que va a dar munición Me imagino Y como no veo ninguna Vámonos ya Vamos a salir por aquí Que es por donde es Ya sabemos Ya sabemos por donde es Así que No podemos ir Vale Seguimos Vale Hay más enemigos Tío Me encanta La de esto A ver Lo que no me gusta Es no saber por donde ir Pero bueno Ya al final Lo hemos conseguido Pero me encanta Esto de estar en la superficie No se ve Creo que me gusta más Que el metro Y eso que al juego Se llama metro Pero No se me gusta más Vale Cogemos balas Y seguimos Hay que tener cuidado Porque todo eso Por aquí Vamos a bajar un segundo A ver si vemos algo Para munición Uy, 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 uy Nos disparan Vale A ver Tengo más miedo A que nos coja el pájaro De verdad que tengo más miedo A que nos coja el pájaro A que nos disparen los otros Vale Vamos a darnos vida Y creo que voy a dispararle A ver si me lo puedo cargar ¿Podré cargármelo? Yo creo que sí Pero es eso Entre los humanos Y los Y los bichos No sé quién es peor Muérete, hombre A ver Lo que podríamos hacer los humanos Es matar a los bichos Y luego matando entre nosotros Eso estaría bastante bien Ahí Mira, 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 mira Que no lo cargamos No, prueba tú esto Eh, ostras Ha cogido uno Ah, no Ha cogido uno Ha cogido un humano Tío, que aquí hay como Tres bándolos Los humanos es eso, ¿no? Los soldados Los voladores Y yo Que yo estoy solo Como siempre Vale Tengo que tener Yo creo que se trata De matar a los humanos Y que las bestias esas No me cojan No hace falta ni matarlas A ver Si nos la cargamos Pues mira Ni Pues me ha intentado coger Me ha intentado coger No sé cómo escapar de aquí Que va No tengo ni bala ya No, no Ah, no Lo que tengo es que cargarla Espera, espera Vale Nos ponemos esto Y ahora la cargamos Creo que ya, ¿no? Vamos Que va, tío No me acuerdo cómo se carga Ah, vale Ah, ahora, ahora, ahora Vale, vale, vale Ahora sí, ahora sí Vale, se supone que ahora sí Vamos Que va, esto es muy difícil Que va, es muy difícil, ¿eh? Vale, no le he dado ninguna Vamos a ponernos la AK Y vamos a salir corriendo Y si acaso Pues nos metemos por aquí Vamos, 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 vamos La AK Nos metemos por aquí Y ya está Y así no nos coge Y nos vamos Y seguimos para adelante Vamos, vamos, vamos No tengo ninguna mujer Por donde meterme No Que me coge Creo que he visto una sombra ¿Por dónde es? Por aquí Por aquí abajo Vale Lo hemos conseguido Vale, perfecto Uf En serio Este capítulo Lo hacía de no saber Por dónde ir todo el rato Va, tenía que arriesgarme Vámonos Estación negra Pues ya estamos aquí Uf Me falta vida, ¿eh? Soy yo Oh Otro compañero Siempre están para salvarnos, ¿eh? Eso sí es verdad Hola Hola, buenas ¿Por qué has tardado tanto? ¿Dónde está Pavel? ¿Acaso ha...? Ya lo hablaremos luego La situación ha empeorado Los fascistas han inundado la estación Lo siento Pero tendrás que actuar en solitario Joder, como siempre Si consigues apagar su generador Te será más fácil evitar a los guardias Ten esto Vale, o sea que hay como un camino Wow Vale Esto lo he cambiado por esta Y la verdad es que esta no me convence mucho ¿Y esto? Es como un subfusil Ostras, me gusta bastante, ¿eh? No sé, me gusta Vale, pues creo que lo vamos a dejar por aquí En el siguiente capítulo Pues tendremos que Ir, pues yo que sé A rodear o no sé Para llegar con esa gente Pero para matar enemigos Tenemos que apagar los generadores Nos aviso Sería bastante más fácil Así que para apagar los generadores A lo mejor sería mejor Este arma, ¿vale? Así que estoy por cambiarle Por la escopeta Porque este arma Tiene visión nocturna Y si apagamos los generadores Pues Eh Nos servirá mucho Así que lo voy a cambiar Por la escopeta, creo Vale Y al final me voy a quedar con esta Tengo muy poquitas balas Pero bueno De todas maneras Si Quiero la escopeta Pues ya la cogeremos En otro momento Cuando podamos Y si no seguramente Que muchos enemigos tendrán Pues bueno Lo dice os vale Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Si es así espero que le deis un buen me gusta Compártelo con vuestros amigos Y suscribiros si no lo estáis Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!